Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito Jehová, bendito Jehová, bendito Jehová, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito el nombre de Jehová, bendito el nombre de Jehová, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, 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 gloria a Dios, retenido, pero apartado no, retenido pero apartado no, apartado del pecado sí, retenido en las manos de Jehová, ay qué clase de tema, oye el tema más largo que he dado en mi vida, retenido pero apartado no, apartado del pecado sí, retenido en las manos de Jehová, mi armador a Dios, oye acompáñame en Primera de Reyes, Primera de Reyes, bendita la gloria de Dios capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, gloria al que vive, mi armador a Cristo, mi armador a Cristo, mi armador a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4, bendita la gloria de Jehová, la palabra es santa, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, santo, versículo 4 capítulo 19, Primera de Reyes, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, bendita la gloria de Jehová, para el santo y padre bueno, Dios te gloria al poder, en nombre de Jesús te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te glorifico Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, pasa un carbón encendido en mis labios, quiero traer tu palabra, no mi palabra, porque mi palabra será pisoteada y hecha del suelo, más tu palabra, Dios, tu palabra que es más cortante que todas las paredes de los filos, tu palabra que penetra hasta el tuve de nuestros huesos, tu palabra, Dios mío, que sea grabada en la tabla de nuestros corazones, y grabada en nuestra memoria, inscrita en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, de Nazaret, sana, restaura, levanta, libertad y salva, en el nombre de Jesús, Padre, para tu gloria y tu honra, amén, y amén, gloria a Dios, retenido por apartar o dos, apartado del pecado, sí, retenido en las manos de Jehová, oye, entonces, en estos tiempos, Eliseo, santo, después de haber tenido un glorioso, un glorioso milagro, de que estuvo la lluvia, en el nombre de Jehová, después de haber tenido una gloriosa batalla, de haber matado los 300 profetas de Bajal, bendita la gloria de Dios, después de haber tenido mi armadura a Cristo, todo esto, triunfo, mi armadura a Dios, pues se sintió en pena, en dolor, en angustia, en depresión, en desesperación, y hay momentos que nos sentimos de esa manera, hay momentos que nos sentimos de esa manera, y no podemos evitarlo, porque somos humanos, bendita la gloria de Dios, y por más que seamos usados por Dios, por más ungidos que seamos, bíblicamente, van a llegar estos momentos, mira, como aquí dice, en el versículo 4, del capítulo 19 de Primera de Reyes, y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, o sea, cuántas veces nosotros no hemos deseado dejar el ministerio, cuántas veces nosotros no hemos deseado dejar de ir a la iglesia, cuántas veces nosotros no hemos deseado dejar de congregarnos, cuántas veces nosotros no hemos deseado dejar de compartir con nuestros hermanos, bendita la gloria de Dios, por X o Y razón, porque pues, lo que dijo fulano, no te, no te conmovió, o te ofendió, bendita la gloria de Dios, pues porque lo que hace, oh, perencejo mi armador a Cristo, no está conforme a la palabra, bendita la gloria de Dios, entonces, nos sentamos bajo un enebro, y nos retenemos, pero no nos apartamos, mi armador a Dios, o sea, estamos apartados del pecado, pero estamos retenidos en las manos de Dios, bendita la gloria de Dios, y entonces, en estos momentos, nos hemos sentido, mi armador a Dios, aconcojado, y nos hemos sentido dolidos, y nos hemos sentido confundidos, y le hemos preguntado a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto?, ¿por qué estoy pasando con estos sentimientos?, ¿por qué?, bendita la gloria de Dios, ay papito, si yo estoy firme en tu palabra, si yo estoy firme en tu camino, bendita la gloria de Dios, si yo he visto los milagros, y los prodigios, que tú has hecho a través de mi persona, mi armador a Dios, es porque llegan estos momentos, es necesario, que nos retengamos, sí, 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 pero es retenernos, en las manos de Cristo, es necesario, mi armador a Dios, que nos sentemos bajo el árbol, del enebro, bendita la gloria de Dios, dice la Biblia, y echándose, debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego, un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come, entonces, él miró, y aquí, y a su cabeza, una torta cocida, sobre las aguas, y una vasija, de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse, o sea, Dios nos visita, Dios nos habla, Dios nos da palabra, a nuestras vidas, cuando nos sentimos aconcojados, cuando nos sentimos apenados, cuando nos sentimos en depresión, cuando nos sentimos en confusión, Dios llega y nos visita, y nos da palabra, y nos da unción, y nos llena de virtud, bendita la gloria de Dios, y como estamos, bajo la gloria de Dios, volvemos y nos dormimos en Cristo, volvemos y nos dormimos en Dios, nos retenemos en las manos de Dios, porque estamos apartados del pecado, ay, me es necesario estar retenido en las manos de Dios, me es necesario estar apartado del pecado, me es necesario estar sentado bajo el cerebro, me es necesario acostarme a dormir, mi alma roda a Dios, para que Dios me restaure, para que Dios me llene, para que Dios quita lo que no es de su agrado, que haya en mí, bendita la gloria de Dios, y entonces aquí vemos que Elías comió, y bebió, y volvió a dormirse, ¿por qué? porque se sintió cómodo, bajo la gloria de Dios, ¿por qué? porque se sintió en descanso, bajo la protección de Dios, se sintió confortado, bajo la cobertura de Dios, mi alma roda a Dios, ¿por qué? porque Elías, a sabiendas, que no está en pecado, y está retenido, en las manos de Jehová, está retenido, en las manos del que vive, bendita la gloria de Dios, dice la Biblia, en el versículo 6, gloria a Dios, perdón, en el 7, y volvió el ángel, de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate, y come, porque largo, camino terrestre, se levantó, pues y comió, y bebió, y fortalecido, con aquella comida, caminó, 40 días, y 40 noches, hasta Oreb, y el monte, de Dios, o sea, que la segunda vez, volvió el ángel, a visitarlo, la segunda vez, volvió Jehová, a llenarte, de su virtud, a llenarte, de su poder, a llenarte, de su gloria, a llenarte, bendita, la gloria de Dios, de nueva fuerza, porque hay veces, que necesitamos, que Dios venga, la segunda vez, hay veces, que necesitamos, que Dios venga, y nos visite de nuevo, hay veces, que no, que no es, mi armadura Dios, suficiente, con una sola palabra, hay veces, que Dios, tiene que venir, a hablarnos nuevamente, bendita la gloria de Dios, para nosotros, poder volver a caminar, para nosotros, poder empeñar, el evangelio, que Dios tiene, para con nosotros, bendita la gloria de Dios, para nosotros, poder predicar, la palabra de Dios, para nosotros, poder pregunto, este evangelio, bendita la gloria de Dios, Dios tiene que venir, una segunda vez, y visitarnos, y llenarnos, de su presencia, y llenarnos, de su poder, bendita la gloria de Dios, santo Jesús, retenido, pero no apartado, apartado del pecado, sí, retenido, en las manos de Jehová, retenido, en las manos del Señor, santo, bendita la gloria de Dios, entonces dice, mi armadura Dios, y allí se metió, bendito Jesús, en el versículo 8, dice, se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido, con aquella comida, caminó 40 días, y 40 noches, hasta Ereb, en el monte de Dios, y allí se metió, en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él, palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? o sea, aquí es que viene, el punto de la predica, el punto de la palabra, retenido, pero no apartado, apartado del pecado, sí, retenido, en las manos de Jehová, porque hay momentos, que necesitamos, entrar a la cueva, sí, 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 yo he escuchado, muchos predicadores, que hablan, salte de la cueva, bendita la gloria de Dios, mi armadura a Cristo, pero no, 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 era plan de Dios, que Elías se metiese, en la cueva, por eso le dio de comer, para que Elías, siguiera su camino, hacia la cueva, bendita la gloria de Dios, porque allí en la cueva, mi armadura a Dios, venía, la glorificación de Jehová, venía más el poder de Jehová, o sea, que bajo el palo del enebro, bendita la gloria de Dios, Dios lo visitó dos veces, y le dio de comer, y aquí, ay, santo, y aquí en la cueva, volvió, y se le presentó, y le preguntó, qué haces, aquí Elías, y Elías le habla, y le dice, he sentido un celo, todos me persiguen, solo quedo yo para adorarte, pero qué erróneo, estamos a veces, cuando hay confusión en nuestras vidas, qué erróneo estamos, mi alma adora a Dios, cuando estamos en depresión, cuando estamos en angustia, sí, porque es que nos cegamos, en esta depresión, y necesitamos, llegar a la cueva, necesitamos, meternos con Dios, necesitamos, estar en secreto con Dios, la cueva tipifica, estar en secreto con Dios, la cueva tipifica, buscar de Dios, para que Dios se glorifique, en nuestras vidas, para que Dios se glorifique, y manifieste su poder, en nuestras vidas, bendita la gloria de Dios, entonces la cueva tipifica, la búsqueda de Dios, el sometimiento a Jehová, para poder escuchar la voz de Dios, yo tengo que meterme en la cueva, santo, yo tengo que meterme en la cueva, y volvió Jehová, y le habló, y le dice, qué haces aquí, que elija, oh mi armador a Dios, entonces le dijo, sal fuera, camina hacia el monte, mi armador a Dios, en los versículos continuos, y Elías salió, y se presentaba, mi armador a Dios, dice, y le dijo, sal fuera, y ponte en el monte, delante de Jehová, y es aquí Jehová, que se pasaba, que se pasaba, y un grande, y poderoso viento, que rompía los montes, y quebraba las peñas, delante de Jehová, pero Jehová, no estaba ahí, en el viento, y tras el viento, un tormento, un terremoto, pero Jehová, no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová, no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo pasible, y delicado, y cuando lo oyó Elías, bendita la gloria de Dios, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, con su manto, y salió, y se puso, a la puerta de la cueva, y aquí vino, a él, una voz diciendo, que haces aquí Elías, me he turbado, un par de veces, con el nombre Elías y Eliseo, bendita la gloria de Dios, pero amén, gloria a Dios, somos humanos, mi armador a Dios, entonces Dios le pregunta, que haces aquí Elías, si porque es que, cuando estamos en la cueva, Dios nos visita, y nos pregunta, y nos habla, y nos dice, que haces aquí Elías, buscando presencia tuya Jehová, escondiéndome del mundo, apartado del mal, apartado del pecado, retenido en tu grandeza, retenido en tu poder, mi armador a Cristo, y Elías, se postró, bajo la presencia de Jehová, si, porque es que Jehová, se manifiesta como él quiera, mi armador a Dios, en estos momentos, se manifestó, con el viento pasible, mi armador a Cristo, y Elías le dice, me persiguen, me buscan para matarme, estoy angustiado, han dañado tus altares, han profanado, tu gloria, ay santo, si, porque en estos tiempos, los altares de Jehová, se han dañado, hay pastores corrompidos, hay asambleas corrompidas, bendita la gloria de Dios, hay concilios, llenos de maldad, llenos de pecado, que lo que piensan es, para su orgullo propio, bendita la gloria de Dios, pero nada de eso, debería turbarnos, nada de eso, debería, o bendita la gloria de Dios, distraernos, nada de eso, debería sacarnos, de la comunión, de Dios, tenemos que concentrarnos, en Jehová, tenemos que concentrarnos, en la presencia, en la presencia de Jehová, meternos en la cueva, buscar de Dios, apartarnos, para Dios, bendita la gloria de Dios, retenernos, en las manos de Jehová, retenido, pero no apartado, apartado del pecado, retenido, en las manos del Señor, si, hagamos como Elías, y ahí en esta cueva, Dios le habló, y le dijo, levántate, ve y unge, a Zafá, ve y unge, a Eliseo, perdón, ve y unge, a, gloria a Dios, aquí lo dice, bendita la gloria de Dios, dice, partiendo de allí, a Yoha, Eliseo, y le dijo, Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás, y ungirás, a Hazael, por rey, de Siria, a Jehová, hijo de Niamí, ungirás, por rey sobre Rael, y a Eliseo, hijo de Zafá, de Abelmeo, ungirás, para que sea profeta, en tu lugar, bendita la gloria de Dios, o sea, tenemos que seguir el camino, tenemos que levantarnos, de olvidarnos, de todas estas cosas, que están pasando, pongamos, la mirada en Dios, metámonos a la cova, para escuchar la voz de Dios, sentámonos bajo el enebro, para escuchar la voz de Dios, para recibir comida de Dios, y fuerzas nuevas, retenido, pero no apartado, apartado del pecado, retenido, en las manos de Jehová, Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos veremos en la próxima, amén.